En el turbulento periodo de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa luchaba por su futuro, Albania vivió una transformación radical. Ocupada primero por Italia y luego por la Alemania nazi, el pequeño país balcánico se convirtió en el epicentro de una feroz lucha de resistencia. En este torbellino de conflicto, el Partido Comunista Albanés, liderado por Enverhocha, emergió como la fuerza dominante conduciendo al país hacia una revolución comunista. Tras la guerra, en 1946, Hodge estableció un régimen comunista que duraría hasta 1992. Durante este extenso periodo, Albania se convirtió en uno de los estados más aislados y autoritarios de Europa del Este. Hodge implementó una rígida política de autarquía con una economía centralizada y el país se aisló del mundo exterior, incluso de sus antiguos aliados comunistas. En el vídeo de hoy, exploraremos los restos de este periodo en la ciudad de Tirana, a la vez que conoceremos un poco cómo es la vida en la capital hoy en día. Vamos a ello, diligentes. Como no, este país también fue comunista, pero es un poco diferente al resto de países que hemos visto hasta ahora, porque Bulgaria era un gran aliado de la Unión Soviética, Yugoslavia rompió relaciones con la URSS, pero tenía relaciones con China y con otros países occidentales, pero la República Popular de Albania, que se declaró comunista en el 47 con Edelford Salmando, no tuvo relaciones ni con la Unión Soviética ni con China. Fue un país comunista que se aisló totalmente, pero eso no le impidió modernizarse bastante de cómo venía después de la Segunda Guerra Mundial, ofrecer educación y vivienda gratuita, y sobre todo, y es una de las cosas que vamos a contar y explicar ahora, para protegerse del resto de países de alrededor. Así que bueno, diligentes, empezamos este vídeo ya. Pues bien, diligentes, aquí es donde vamos a empezar este recorrido, en la pirámide de Tirana. Esta pirámide fue inaugurada en el 88, tres años después de la muerte de Ender Hoxha, por varios arquitectos en los que estaba incluido su hija, su propia hija. Este edificio, esta construcción, al principio era un museo en conmemoración al líder que gobernó aquí durante cuatro décadas, por Hoxha. ¿Qué ocurre? Que esto, cuando cae el comunismo en el 91, se ve como símbolo del comunismo, de la represión, y se deja totalmente abandonado. Se llega incluso a pedir que esto sea demolido. Pero claro, este edificio se había convertido ya en un símbolo de la ciudad, y optaron por reformarlo, darle un uso diferente. Ya vemos que ahora esto está lleno de gente. Aquí viene gente mayor, jóvenes a sentarse, tiene un parquecito muy chulo alrededor. Entonces, lo que han convertido la pirámide es en un centro cultural, que es lo que a mí me parece bien. Sabéis que a mí no me gusta que destruyan los monumentos, aunque sean de una época que no sea recordada con buenos ojos. Prefiero que le den un uso diferente y que hagan de él un centro cultural, un museo, cualquier cosa. Mira, tengo aquí una cúpula. Esto no es que esté a una gran altura tampoco, pero hay buenas vistas de una vez. Esto está que pega fuego ahora mismo aquí, ¿eh? ¡Qué calor! Estamos ahora mismo en un parque llamado Checkpoint, que se hizo para conmemorar a todos los disidentes, a todas las víctimas del comunismo. Está lleno de turistas ahora mismo, haciéndose el tour. Bueno, en este parque podemos ver un trozo real de lo que fue el muro de Berlín. Y aquí abajo hay un búnker. Vamos a ver este pequeño búnker, no tiene mucho. No voy ni a entrar. Durante la época comunista en Albania, se construyeron alrededor de 170.000 búnkeres en todo el país. Estos búnkeres fueron parte de la política de defensa, ya que Hotz ya tenía una invasión extranjera por parte de enemigos tanto capitalistas como comunistas. Los búnkeres de diversos tamaños y capacidades estaban diseñados para proteger a la población y al ejército en caso de un ataque. Sin embargo, nunca fueron utilizados en combate, y hoy en día muchos de ellos permanecen como un recordatorio de la época comunista. Albania es el primer país en declararse oficialmente ateo. Aquí, durante la época comunista, fueron cerradas mezquitas, iglesias y convertidas en bibliotecas públicas. El país también fue protegido de las mafias, que hoy tienen bastante libertad aquí en el país. Durante la época comunista, las mafias no tenían el control. Hoy en día, Albania es una de las rutas de la heroína. La mafia albano-kosovar es una de las más importantes peligrosas de Europa. Y eso es algo impensable en la época comunista. Estamos ahora mismo en una zona llamada Bloku, que ahora mismo es bastante adinerada por lo que podemos ver, pero que en su día era la residencia de los miembros del Partido Comunista. De hecho, aquí se encontraba la residencia de Ember Hotza. Y que nos encontramos aquí, pues esto es la casa de Ember Hotza. Era aquí donde él vivía. La verdad es que, a ver, es un casoplón, está bastante bien, pero la piscina un poquito pequeña. La casa podía ser una mansión más tocha. No sé, a ver, está bien, pero... Ahorita era un poco humilde, ¿no? Dentro de lo que, joder, lo que es esa casa, pero... Podría ser una mansión más tocha. En fin. Nos encontramos en esta plaza céntrica donde teníamos aquí el Palacio de la Cultura de Tirana. Un edificio construido en el estilo realista-socialista. Esta construcción fue iniciada por Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, cuando Albanian mantenía relaciones con la URSS. Este edificio fue construido para promover la cultura, ya sea la ópera, el teatro, la danza. Y aquí a este otro lado, al lado del Palacio de la Cultura, tenemos el Museo Nacional de Historia. Con un mosaico gigante en la parte superior, con ese estilo también socialista muy característico, donde podemos ver representadas las diferentes etapas de la historia de Albania. Vamos a entrar ahora a una de las joyas de la corona de esta ciudad, que es el Bunkard. Hay dos Bunkard, este es el dos. Uy, joder, aquí no paran, macho. Los Bunkard son unos Bunkard, como el que hemos visto antes que era enano. Estos son gigantes, que los han reformado y los han convertido en un museo en su interior. El Bunkard es una visita bastante extensa en la que fácilmente puedes pasar varias horas explorando sus instalaciones. La temática del museo aborda la represión y la violencia durante el régimen comunista en Albania, una temática recurrente que he observado en otros museos comunistas que he visitado en diferentes países. El enfoque es similar en cada uno, siguiendo un patrón bastante predecible, por lo que esta visita en particular no me resultó muy interesante. En cambio, el Bunkard 1 sí me parece mucho más atractivo y lo exploraremos en el próximo vídeo. Por lo tanto, os mostraré rápidamente cómo es este búnker y seguimos con el recorrido por la ciudad, dirigentes. ¡Gracias! 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 En los años 90, Albania sufrió una crisis devastadora tras la terapia de choque que aplicó al pasar del comunismo al liberalismo sin la regulación adecuada. Esto permitió la proliferación de estafas piramidales en las que casi dos tercios de la población perdieron todos sus ahorros. Los esquemas colapsaron en 1997, provocando un caos económico y social con violentas protestas y saqueos. El país quedó al borde de la anarquía, lo que requirió intervención internacional para restaurar el orden. Aunque Albania ha estabilizado su economía y avanza hacia la integración europea, la crisis dejó una profunda desconfianza en las instituciones. Hoy en día, muchos albaneses, a pesar de la pobreza, tienden a exhibir riqueza como coches deportivos para afirmar su estatus social en un entorno donde la riqueza es percibida como frágil. De todas las ciudades en las que yo he estado en el mundo, que ya son unas cuantas. Nunca he visto una con tantos coches de alta gama, pero es una locura los coches que hay por aquí. Esto ahora lo digo, estoy grabando y no veo así... Bueno, veo Mercedes, veo Audi, pero es que ayer vi Ferrari, vi Lambos, vi Mustangs. Era una fucking barbaridad. Ahora narraban con el fucking shot de on, pero de verdad, es una cosa impresionante. Aunque el Islam sea la religión mayoritaria, aproximadamente el 60%, hay aquí también una gran cantidad de cristianos, ya sea católicos u ortodoxos. No sé en cuánto estará aproximadamente la cantidad de cristianos, pero yo creo que en torno a un 20%. Al contrario que en el resto de países donde he estado en este viaje, aquí sí que se ven bastantes turistas españoles. Y bueno, italiano ya ni te cuento, aquí hay un turismo italiano increíble. De hecho, en el hotel donde estoy hospedado, la recepcionista que me ha atendido ayer, parecía que no sabía mucho inglés y me preguntó si hablaban en italiano. Y dije, bueno, te puedo entender, hablemos italiano-español. Se está petado de italianos. Vamos a esta calle. Me quiero comprarle un imán a mi madre, que es lo que me falta. ¿Aló? Ok. Bye. Gracias por ver. Estaba viendo esta pedazo de mezquita que tengo aquí detrás y pensaba, joder, qué grande es. En todo el viaje no he visto una tan grande y es que efectivamente esta mezquita que está en construcción, aún no está terminada, va a ser la más grande de todos los Balcanes. Esta es la gran mezquita de Tirana. La voy a enseñar un poquito por fuera porque evidentemente por dentro no puedo, diligentes. Pero bueno, aquí está. Hay cuatro minaretes y una cúpula brutal. Joder, sí, cuando esté terminada va a estar muy guay. Vale, está muy chula la zona esta. Está llena de gente, hay un ambiente brutal. En esta ciudad hay buena fiesta, por lo que se ve. Hay un turismo de fiesta increíble. A unos pocos kilómetros, no sé exactamente cuántos, pero aquí muy cerquita también hay playa, está el mar. Entonces también se está convirtiendo Albania en un destino turístico de sol y playa. Me hace un calor que te cagas. Bueno, ahora sí que podéis ver una muestra de los coches que hay por aquí. Un Lamborghini, ese naranja que no sé ni qué marca es. No soy muy experto en coches, la verdad. Así que nada, estoy ya llegando al hotel. Tengo muchas ganas de descansar. Porque mañana es un día duro. Así que nada, diligentes. Espero que os haya gustado el vídeo. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y sois todos unos pedazos de diligentes. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!